Y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Estamos aquí en la mesa Ángel Guirao, Concejal de Comunicación. Carlos Beltrán, Concejal de Juventud y Deportes. Santiago Fernández, Concejal de Urbanismo, Mediamente y Vivienda. Don Carlos Santamaría, portavoz del Grupo Municipal de los Fatoradones. Concejal de Educación, Seguridad y Primer Teniente de Alcalde. También nos acompaña dentro del público está la Concejal de Cultura, Rosa Piment, la Concejala Paula Sereno, del Grupo Popular. Y tengo representantes del Grupo Socialista y del Grupo Municipal Actuaje. También está entre el público Teresa Blázquez, mujer de Concejal de Deportes, también presente en los actos de la madrugada de sábado al domingo. A la estrada de prensa la convocamos porque ante las desinformaciones, rumores y todo tipo de comentarios, muchos muy infeccionados, a los otros no tanto, a raíz de lo ocurrido, quería yo en nombre del equipo dejar claro lo siguiente. Nosotros nos ratificamos en lo dicho en la nota de prensa municipal. Queremos también dejar claro que todos los indicios que apuntan a que haya una relación directa entre lo ocurrido y el proceso de los desahucios que se están viviendo en torredolones no vienen de nosotros, viene determinado y dicho por la propia delegación del Gobierno. Por lo tanto, dejar muy claro que el equipo Gobierno no hace ningún tipo de vinculación, están haciendo las investigaciones. También queremos dejar claro que este es un municipio tranquilo, unido y en el que haya armonía. Esto es un hecho aislado, no vamos a aceptar, como hemos leído en algunos sitios que parece que estamos aquí ante expresiones como hemos leído de Cala y Borroca, bien absoluto. Es un municipio en el que existe una total armonía y convivencia no solamente vecinal, sino también a nivel de partidos políticos y esto también quiero dejarnos muy claro. Y respecto al tema que ocupan los desahucios, también dejar claro que estamos ante el uso fraudulento de bienes comunes. No estamos ante un desahucio por impago de hipotecas ni nada que se le parezca. Estamos ante un desahucio por incumplimiento de la ley y ante una sociedad municipal. Exigimos y exigiremos un uso equilibrado de los recursos públicos en las mismas oportunidades para todos. Y al mismo tiempo, reiterar, estamos ante, vivimos una sociedad de futuro, moderna y innovadora y por tanto, ese tipo de actos, además de condenarlos, dejar claro que son intolerables y nos llevan como nunca a una unidad. Esta unidad y las muestras de apoyo que hemos ido recibiendo desde el mismo domingo, nos llevan al grupo municipal, vecinos puertorredones, actualmente de equipo de gobierno, a convocar un acto de concentración de apoyo a las familias, no solamente a nuestro concejal y su mujer y sus familias, en el resto de familias aceptadas, a la cual invitaremos al resto de compañeros, de corporaciones, de asociaciones y a todo aquel que quiera venir el próximo domingo, 3 de junio, a la una de la tarde en la plaza. Dicho lo cual, quisiera pasar la palabra al concejal de Deportes y Juventud, Carlos Beltrán, nos pidió estar presente y aquí le tenemos y quiere darnos las palabras y, por supuesto, después el turno de nuevo se iría luego y los cantos de un pleno de preguntas y encantados de contestar. No, 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 ya lo muevo yo. Pero no, 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 no. Ah, sí, sí. Bueno, si habéis visto, si habéis seguido un poco estos días lo que ha sucedido también habéis visto que yo he guardado el más absoluto de los silencios, hasta hoy me habéis llamado de todos los medios, os he dicho a todos que no quería hablar, tenía razones serias para no hacerlo. Yo, entre algunas de mis profesiones, porque, porque como todos somos poliédricos, pues yo tengo una profesión que es la de actor, jamás en mi vida me había tocado interpretar un papel tan difícil como el que estoy interpretando estos días, intentando que mi hija de seis años piense que no ha pasado nada. He escrito esto, os lo voy a leer, me gustaría que no, que posteriormente no me hicierais preguntas, pero si aún así quisierais hacerlas pues estoy intentado de responder. En la noche del día 26 de mayo unas personas rociaron mi coche, nuestro coche, con gasolina y le prendieron fuego. Mi coche, nuestro coche, ardió como una tira y el fuego saltó al coche de mis vecinos que también comenzó a arder. El estruendo que provocaban las llamas era ensordecedor. Una columna de fuego se levantaba delante de la puerta de mi casa, de nuestra casa. Cuando vi el primer golpe y el sonido de la alarma salte de la cama y bajé para comprobar que estaba pasando una. Una mujer, una guardia civil arriesgando su vida a voz en grito me definiendo es para ser la situación. Saque a todo el mundo de la casa su vida con reperido. Mientras tanto, mi mujer despertaba a nuestra hija que con sus seis años mantuvo una serenidad extraordinaria. Saque a nuestro hijo de un año de la cuna la envolví en una manta y salimos del jardín trasero de la casa. Dejamos a los dos por encima de la verja del jardín en los brazos de nuestros vecinos que ya estaban evacuados. Entré de nuevo en mi casa para ponerme un pantalón y coger el teléfono. Llamé a la alcaldesa y junto a mi mujer saltamos la verja de nuestro jardín. Diez minutos pasaron quizá cien minutos yo no lo sé no sé cuánto tiempo pasó. Las llamas seguían haciendo su trabajo llegaron los bomberos poco a poco acallaron los ruidos que había provocado la ignorancia y la mezquindad. Esto pasó. Quiero empezar dando las gracias infinitas gracias a quien expuso su vida para salvar la mía y la de mi familia y la de otras tres familias más. Ella sabe quién es y seguramente no querría que dijese su nombre. No lo voy a decir. Por su valor y por su bondad merece mi eterno agradecimiento. Quiero hacer extensiva el agradecimiento a todo el personal de la Guardia Civil que desde el minuto uno se ha volcado en facilitarnos a Dios de extinción. En otro lugar a cientos de metros de nuestra casa una pareja de policías locales demostraba la razón por la que pertenecen a ese cuerpo y por la que debemos estar profundamente orgullosos de ellos. Su actuación rápida y contundente dejaba el campo cerrado a las especulaciones y aclaraba los hechos en muy pocas horas con la necesaria y modérica colaboración de la Guardia Civil. Por eso y por el trato que nos han dado y nos están dando a las familias que vivimos nuestra vida en peligro muchas gracias a toda la policía local de Torrelodones y en especial a los agentes que se están implicando hasta más allá de sus funciones en este caso y ellos saben a quién es lo que dicen. Quiero agradecer también públicamente todo lo que hicieron a mi alcaldesa de Naviurrum a la concejala de Servicios Sociales Rafael Fernández al concejal de Seguridad Gonzalo Santa María al concejal de Medio Ambiente y Urbanismo Santiago Fernández. Su amistad ha llegado en estas horas hasta los más altos niveles de empleo. La entereza del resto de mis compañeros de equipo de gobierno me ha dado también muchas fuerzas para afrontarlo sin derrumbarme más que lo justo. Pueden imaginar la conmoción en vecinos por Torrelodones. Si habitualmente somos y trabajamos como una piña lo que sucedió el domingo nos ha unido a más. Algunos de nosotros de tanto en cuanto recibimos andanadas malintencionadas que llegan de unos y de otros lugares pero esta barbarie ha superado cualquier previsión. Entender que ese tipo de cosas van con el cargo no deja de ser amenazador. Termino mis agradecimientos porque si alguien me deja escuchar una y mil veces la palabra gracias de mi boca son mis vecinos. Tres familias más que como la mía han tenido que pasar una calamidad imposible de explicar. Su actitud durante el incendio y luego a lo largo de las horas siguientes va mucho más allá de lo que nos exige la civilización. ni una palabra de reproche ni un grito de desesperación ni una manifestación de rencor aún sabiendo como sabemos cada detalle. Su ejemplo de entereza demuestra que nuestra sociedad aunque a veces podamos pensar lo contrario no está todo perdido. los cientos de mensajes y llamadas que hemos recibido con muestras de cariño y solidaridad nos han abrumado a Teresa y a mí. Me ha resultado imposible contestar a todas. No he tenido tiempo lo siento y lo haré con calma pero quiero utilizar esta vía para para decir que nos hemos sentido muy arropados que nos hemos sentido arropados y queridos. Entre los mensajes quiero destacar los del personal del Ayuntamiento de Torre Rodones y muy especialmente los de mis colaboradores y colaboradoras de juventud de deportes y del servicio del personal de Torre Rodones. También los de los representantes de todas las formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento de nuestro pueblo que han apoyado en todo momento a nuestra familia y la de todos los clubes deportivos. Voy terminando. Me gustaría mencionar el modélico comportamiento de prácticamente la totalidad de los medios de información de Torre Rodones. Ninguna llamada en busca de declaraciones. Todas han sido muestras de efecto. Todos los medios excepto uno me han mostrado de forma directa su apoyo y consideración en el que por el momento puedo considerar el día más negro de mi vida. Y ahora voy a aprovechar para explicaros una cosa. cuando yo tenía 11 años otras personas atentaron contra la sucursal del banco de Vizcaya que estaba justo debajo de mi casa en Madrid. Y lo recuerdo muy a menudo. Me viene a la cabeza y lo tengo presente siempre. Lo que más me costaba entender entonces y aún me sigue costando es la razón que lleva a alguien a relacionar su reivindicación con mi vida y con la vida de mi gente. aquel día aquellas personas reivindicaron su atentado. Yo me pregunto de no haber sido detenidos los autores materiales de este atentado ¿habrían reivindicado sus autores intelectuales el atentado de este fin de semana? Yo creo que no. Me da la sensación de que su cobardía es de dimensiones descomunales. Me preguntan si encuentro relación entre mi persona y la razón del atentado. Yo me pregunto si existe cualquier razón en el mundo que pueda llevar a alguien a poner en peligro la vida de cuatro familias. No la hay. Y sin embargo nos matamos. Nos matamos diariamente unos a otros. Y lo hacemos sin razón. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Estas preguntas me han asaltado cientos de veces en las últimas horas. La respuesta es que seguramente quienes han decidido cometer esta barbaridad saben muy bien que yo jamás les devolveré el golpe. Porque, y aquí está lo más triste de esto, ellos me conocen. Y me conocen no por mi foto ni por mi carro. Me conocen muy bien y desde hace muchos años. Saben quién soy, saben cómo me comporto, cómo es mi vida, cómo me relaciono con la gente. Hay cosas en la vida a las que nunca llegaremos a dar explicación. Muchas tienen que ver con el mundo de los afectos. ¿Por qué odiamos? ¿Por qué odiamos si el odio es la peor manera de gastar la vida? ¿Qué nos saca de la vida y de la civilización? Para terminar, quiero decir a los autores materiales del atentado. Quiero decirles que respeto totalmente su pensamiento, que denuncio su procedimiento, que no hablo con ningún sentimiento de venganza en el corazón, que el dolor que han causado no se va a convertir nunca en odio, al menos no en mi interior, que deberán pensar mucho en los próximos años para qué estamos en la Tierra y cuál es nuestro verdadero cometido en este planeta. Y quiero decir a los autores intelectuales, si los hay, les quiero trasladar mi profunda tristeza e inconfensión, la gigantesca decepción que han producido y animarles a dar el paso de reivindicarlo. Hay mucho en juego, el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. El futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas lo construimos cada día. Hay hombres y mujeres que lo hacemos trabajando, pagando nuestros impuestos, pagando nuestras casas, pagando nuestros coches. Nosotros somos los cual nadie en el siglo XXI. El futuro de nuestra Tierra lo construimos cada día y es mejor levantarse para construir un mundo mejor que hacerlo para sembrar odio, para apropiarse individualmente de lo que es de todos, para calumniar por salvaguardar intereses bastarlos. Es mejor vivir sin miedo contra la violencia e imaginación. Aplausos Yo reiterar y agradecer públicamente de nuevo las muestras por el cariño de todos desde el domingo tanto a la familia de Carlos como a los vecinos afectados como al equipo de gobierno. Agradecer públicamente también el cariño mostrado y así también suscribo de todo el personal municipal, compañeros de corporación, asociaciones, clubes y demás. Esto dejarlo también a mí se me había olvidado citarlo pero reiterarlo en nombre de todo el equipo. Y a partir de aquí pensamos extenderlo más pero creo que lo mejor lo más interesante es que si tenéis alguna pregunta me imagino que las tendréis pues encantados de ir respondiendo. Sí. Hola. En los ejos Antonio Medina hemos depositado hace poco hace unos minutos una nota en el registro sobre el 15M que dice que ante los hechos ocurridos esta fin de semana pasan a 15M todos los dones con el lado sucedido y se solidariza con el concejal de juventud con el trato de su puesto de su mente. Entonces en este sentido solo quería presentar una cosa de realmente y no quería tener situaciones de tensión en esas casas suponemos los servicios sociales del ayuntamiento han visitado a esas familias antes de todo esto. Sí, muchísimas gracias. Les respondo, vamos a ver, todas las nueve familias que están actualmente en situación irregular o ilegal ocupando las viviendas que deberían haber abandonado en el año 2007 todas ellas tienen a su disposición los servicios sociales municipales. De hecho, familias que ya se han ido anteriormente todas han pasado por la ayuda de servicios sociales. Servicios sociales que en función de cada uno de los casos valora qué tipo de ayudas da, si es a los niños, a los menores, a los mayores, si es vía ayuda a vivienda, si es vía ayuda a escolar, si es vía alimentos. Depende de la situación de cada una de las familias. ¿Qué pasa? Tienen que pedirle ayuda. Perdone, que también tengo aquí que es a la concejala de servicios sociales que podría responder ella pero para no mover todo esto. Tienen que pedirle ayuda y todos los que han ido pidiendo se le han ido dando. El tema ha sido que en este caso en concreto, el famoso desaute del 11 de mayo, hasta ese mismo día no habían ido a pedir ningún tipo de ayuda. Ha sido posterior y me consta que acompañado por personas representantes de 15M creo que 15M en Madrid no sé si 15M en Torredones estuvieron y a partir de ahí han empezado pero ha sido una vez que saltó el tema de la sanción. Deja claro que servicios sociales recientemente otra de las familias que ha salido de las viviendas ha prestado toda la ayuda y colaboración y siempre dejamos claro servicios sociales está ahí para todo el que vaya a pedirlo. Si no se ha pedido que se pregunte por qué no se fue a pedir pero solo quiero agradecerles el escrito y agradecerles que estén aquí por supuesto a ustedes. ¿Alguien más? Sí, no yo me gustaría también agradecer ya que la plataforma 15M de Torredones se ha manifestado agradecer a otras plataformas 15M en concreto la de Arcanzuela que están moviendo muchísimo pues en un movimiento de solidaridad jefe de mi familia también me gustaría aprovechar para decir que otras muchas personas están llamándonos para decirnos a Teresa y a mí que quieren venir a la concentración del domingo por la mañana entre esas personas hay una muy significativa que es amiga íntima de la familia que es Marcos Ana Marcos va a venir tiene un quizá no sepáis quién es algunos pero bueno no hay que hacer demasiada investigación para encontrarlo creo que es una persona que tiene muchas tendencias sobre sobre todos estos movimientos de stop desahucio 15M etcétera espero que haga entender que esto no tiene nada que ver con la esto es algo de unas personas que se han saltado la línea sin ninguna explicación no hay explicación ¿alguna pregunta? me gustaría saber a ver si nos pudieron explicar exactamente qué número de familias están afectadas por estos desautos los que tienen que haber abandonado las viviendas en 2007 a ver si nos pueden dar los máximos datos posibles también cuánto se están pagando de alquiler si desde 2007 hasta ahora están pagando y sobre todo también saber si estos desautos se iban a ejecutar al final del periodo escolar o todo que nos puedan dar datos a acercar si nos traece bien yo creo que he hecho esta pregunta para hacer una de las informaciones al respecto de lo que es Sultosa y cuál ha sido el procedimiento que había hasta el momento Sultosa que es una sociedad 100% municipal y que es el Ayuntamiento de Terrogones a través de una empresa es la propietaria de las viviendas en las cuales están produciendo los desautos esta empresa se creó en el año 2000 y tiene como única función gestionar 18 viviendas unifamiliares con jardín viviendas unifamiliares de protección oficial esa es su única misión hasta el momento son viviendas construidas entre el Instituto y la Dehesa Municipal y fueron construidas como les decía en el 97 dentro de la urbanización de 50 viviendas es decir estas 18 viviendas están insertas en la urbanización en la cual hay viviendas de protección y viviendas libres viviendas que fueron vendidas en su momento en el mercado libre y por tanto Carlos compró su vivienda en su momento en el mercado libre con la agencia inmobiliaria y compró su vivienda al lado de Carlos viven algunos que están en una vivienda de protección oficial que es una vivienda del Ayuntamiento por lo tanto hay una mezcla y eso también era lo interesante de este ejercicio de integración que había dedicado a la sociedad municipal que son viviendas iguales y las de Carlos es igual que la vivienda de protección oficial que tiene a su alrededor ¿vale? bien ¿cómo funciona Asuntosado? ¿cómo funciona Asuntosado? Asuntosado que hacía era convocar concursos convocó uno en el 2002 y convocó otro en el 2007 convocaba concursos para ceder esas viviendas en alquiler ¿de acuerdo? esas viviendas en alquiler se cedían a familias que cumplían unos determinados requisitos sociales es decir tenían bajo nivel de renta en cada uno de los momentos en los que se convocó el concursos se convocó uno en el 2002 que llegaba hasta el 2007 es decir en el 2007 las familias las 18 familias que habían sido adjudicatorias de esas viviendas por razones sociales debían abandonar esas viviendas bien el ayuntamiento a través de su sociedad urbanística municipal subvenciona el alquiler de estas familias ¿por qué? pues porque pagan o deberían haber pagado 330 euros al mes con unas viviendas que en el mercado libre pues estarían en torno a los 900.000 euros en el mercado libre ¿de acuerdo? bien una cosa que tenemos que dejar muy clara el contrato que firmaron esas familias era improbable era de 5 años y debería haber acabado en el 2007 acabó en el 2007 y se desnotificó a estas familias que debían abandonar su vivienda en el 2007 ¿de acuerdo? ¿por qué? pues porque en ese momento lo que debería haber hecho la sociedad es haber convocado un nuevo concurso para adjudicar por otros 5 años esas viviendas a familias que pudiesen demostrar que no solo nos dijiste a nosotros que tenían muchas necesidades sino que pudiesen demostrar claramente que tenían esas necesidades bien ¿qué ha pasado en realidad desde el 2007 hasta aquí? pues yo creo que hay un artículo interesante para los sociólogos que es muy utilizado que es el de la tragedia de los comunes nosotros tenemos la percepción después de estar muy metidos en este asunto desde el año 2010 que lo que ha ocurrido es que varios individuos se han unido y están intentando aprovecharse de los bienes públicos de los bienes municipales de los bienes del conjunto de los ciudadanos de todos los dones para su beneficio individual ¿de acuerdo? y eso realmente es el origen de todo esto y por eso creemos que hay que dejar muy claro que esto no tiene nada que ver con los desahucios por razones hipotecarias o por razones de impago de cuotas hipotecarias sino que por el contrario lo que estamos intentando con esta política de vivienda social que estamos llevando a cabo desde el ayuntamiento y aquí quiero dejarlo muy claro por el consenso de todos los grupos políticos que estamos en el ayuntamiento 100% de los grupos políticos del ayuntamiento estamos llevando a cabo el saneamiento de la sociedad holística municipal ¿vale? y en ese sentido yo creo que también tiene que quedar claro que todo lo que hemos hecho en relación con esta sociedad lo hemos hecho todos los grupos políticos unidos en el consejo de administración y es interesante seguir aquí hablando las cosas bien como les decía el contrato finalizó en el 2007 pero una parte de las familias que debían abandonar sus casas no lo hizo ¿de acuerdo? no lo hizo y muchas de ellas todavía continúan aquí es decir muchas de ellas llevan 5 años irregularmente ocupando las viviendas que debían haber ocupado en el 2007 actualmente quedan 9 únicamente de las 18 ¿vale? aquí estaban en su momento algunas de estas fueron abandonando al principio y otras después y actualmente quedan únicamente 9 que tienen una deuda con la sociedad de 137.000 euros ¿de acuerdo? por ejemplo para que se hagan ustedes una idea la familia que debería haber dejado su casa el día 11 y que el ayuntamiento y esto también quiero dejarlo claro retrasó el desahucio retrasó el desahucio hasta el final de curso por solicitud de esta familia es decir así lo hicimos lo hicimos allí en el momento en el que se nos solicitó y se nos dio una fecha cierta de desahucio por eso esperamos hasta el final porque necesitábamos que nos dieran una fecha cierta para ese desahucio esa familia debe al ayuntamiento a su tosa 14.520 euros ¿por qué? pues porque ha pagado no ha pagado 44 de los 63 meses que nos separan en el 2007 ¿de acuerdo? es decir no ha pagado 44 de los 63 meses esos 330 euros que debería haber pagado ¿de acuerdo? pese a que tenemos la certeza de que por supuesto tienen recursos suficientes para hacerlo ¿vale? también decirles que si a esa deuda que estas familias tienen con el ayuntamiento y por lo tanto con todos los vecinos de Torrodones añadimos una cláusula de su contrato que establecía que por cada día que pasaran de más en las viviendas después de la aplicación de su contrato debía elaborar 24 euros esa familia tiene una deuda con el ayuntamiento de Torrodones y con los vecinos de Torrodones de 60.000 euros ¿de acuerdo? 60.000 euros deben si nosotros nos pusiéramos a exigirlo a los vecinos de Torrodones ¿de acuerdo? nosotros tenemos la concepción de que una parte de los inquilinos se están aprovechando de los bienes públicos y están poniendo en riesgo además y esto yo creo que es lo más grave y por eso yo también creo que los dolió especialmente que determinadas plataformas no fueran capaces de informarse realmente de lo que estaba ocurriendo aquí el día 11 están poniendo en riesgo la política social la política de vivienda de este ayuntamiento porque claro uno no puede asumir que la gente esté en una vivienda pública sin pagar porque eso no lo soporta ni una sociedad ni un ayuntamiento ni nadie todos tenemos que pagar simplemente lo que está establecido en el contrato que como les decía es una mínima renta de 330 euros ¿y cómo hemos llegado a esto? yo creo que es importante también simplemente lanzar unas breves notas de cómo hemos llegado a esto porque es cierto que la responsabilidad es absolutamente de los inquilinos que han decidido no cumplir su contrato ellos no firmaron sabían lo que firmaban sabían que debían dejar la vivienda en un determinado día del 2007 y no lo hicieron pero también es cierto que en los últimos tiempos ha habido una falta de gestión muy muy importante de esa sociedad somos conscientes todos los grupos políticos de este consistorio ¿vale? y no solo vecinos sino todos nosotros somos plenamente conscientes de que su tosa no se ha gestionado en estos últimos tiempos y eso es también en parte el origen del conflicto aunque yo creo que es cierto que uno puede aprovecharse de este tipo de cosas pero que la responsabilidad está donde está si no firman un contrato que tiene como funciona la sociedad lo tiene que cumplir bien nosotros en el 2009 nosotros entramos en este consistorio en el 2007 como principal grupo de la posición empezamos a solicitar información al anterior equipo de gobierno esa información no se nos daba nosotros tardamos dos años y medio en entrar en el consejo de Suntorsa pese a que debíamos haber entrado en el 2007 en el consejo de Suntorsa y cuando llegamos a ese consejo de administración nos encontramos con que bueno pues fue una situación realmente de falta de gestión yo creo que lo definiría así sin muchos matices no se habían inscrito las cuentas de la sociedad desde el 2004 no existía un control contable real de la sociedad actualizado la sociedad acumulaba unas pérdidas anuales que se iban derivando a un crédito que se iban incrementando año a año y que llegó a alcanzar los 330.000 euros se cuenta 330.000 euros por una sociedad que gestione 18 viviendas no tiene ni pies ni cabeza si uno divide esos 330.000 euros entre las viviendas estamos haciendo una inversión descomunal para una ayuda que en realidad desde un punto de vista del costo de beneficio tiene poco sentido el responsable de servicios sociales del ayuntamiento cuando veía esas cifras decía bueno si a mi me da esos 830.000 euros la capacidad real que tengo de ayudar de forma eficaz y eficiente a unas familias pues sería infinita y no tiene mucho sentido que realmente estemos en esta sociedad bien la no gestión de la sociedad llegó a que realmente cuando nosotros hicimos cargo de ella más la deuda superaba los 800.000 euros ¿de acuerdo? por tanto realmente había una situación de no gestión y de jadez que en el anterior equipo de gobierno ya en los dos últimos años empezó a intentar enderezar y en ese sentido también repetirles que los acuerdos que se tomaron en el antiguo consejo de administración cuando todavía no nos residieron nosotros también fueron con unanimidad nosotros metimos muchísima velocidad y mucha presión para que esto se hiciese y realmente al final llegamos o iniciamos el proceso que estamos acabando nosotros ¿de acuerdo? nosotros ¿qué hemos hecho hasta ahora? pues nosotros lo que hemos hecho es intentar cumplir con los objetivos de nuestro programa electoral que es incrementar en la medida de lo posible la vivienda de protección pública de alquiler puesta a disposición de las familias con problemas reales económicos de este municipio ¿de acuerdo? como les digo además este objetivo lo compartimos con el resto de los partidos porque todas las propuestas que hemos realizado las propuestas que nos han realizado ellos en este sentido yo creo que es un diálogo relativamente fluido han sido consensuales ¿vale? ¿qué hemos hecho? pues lo primero que hemos intentado hacer es garantizar la viabilidad de la sociedad es decir que haya ingresos para pagar los gastos que tiene para pagar las deudas hipotecarias que tiene ¿eh? para eso antes incluso de sanearla económicamente lo que hemos hecho es municipalizar su gestión ahora Suntosa estaba incluso fuera de estas dependencias municipales estaba en Torreforum estaba fuera había una cierta bueno pues independencia por decirlo así lo que nosotros hemos hecho es que nos la hemos traído aquí la hemos municipalizado son funcionarios municipales los que controlan su gestión los que controlan los ingresos los gastos hay un registro está todo controlado ¿de acuerdo? es decir hemos ordenado el carajal de documentación absoluto que había en relación con esta sociedad y a continuación lo que hemos procedido es hacer un saneamiento económico de la mesa ¿vale? hemos pagado 434.000 euros de la actualidad de crédito hemos pagado 61.000 euros de la deuda promedores que tenía la sociedad y al final nos hemos deshecho digamos de 480.000 euros ¿eh? de esa de esa eso quiere decir que por supuesto hemos perdido patrimonio y hemos perdido mucho dinero a los ciudadanos de Torre Rodones para poner simplemente al día a esta sociedad cosa que todavía todavía nos queda así mismo lo que hemos hecho es arreglar las nueve viviendas que se han quedado libres las estamos arreglando estamos finalizando su arreglo actualmente y como les digo con el consenso de todos hemos completado un concurso para la adjudicación de las viviendas sociales de Suntosa de las que están libres y de aquellas que se vayan pudiendo liberar en el futuro de hecho el viernes viernes que viene es decir el pasado mañana vamos a adjudicar a 12 familias estas viviendas familias que por supuesto se han presentado a un concurso público que hemos publicitado en la web municipal en la revista municipal y a la que se han presentado 80 familias esas 80 familias han sido sometidas a un examen por parte de los servicios sociales municipales funcionarios municipales han controlado el proceso y el resultado es que vamos a adjudicar a 12 familias las viviendas sociales de Suntosa estas familias como les digo esperamos que entren en estas viviendas en los próximos 15-20 días de tal forma que al final del mes de junio podamos ya tener estas viviendas de forma integral estas familias por supuesto cumplen todos los requisitos formales exigidos de Suntosa y por los técnicos municipales yo creo que esto es muy importante aclararlo es decir nosotros lo que hemos hecho es sacar un concurso público como no puede hacer de otra manera la administración la administración tiene que adjudicar viviendas en los criterios transparentes públicos y que por supuesto están también supervisados y certificados por la administración municipal nosotros tenemos todavía nueve viviendas ocupadas regularmente todas ellas están pendientes de resolución judicial la mayor parte de ellas están pendientes de resolución en la audiencia provincial excepto una familia que tiene ya señalada la fecha de desahucio para finales de junio que es la familia que en su momento retrasamos su desahucio el día 8 y que lo que sí queremos anunciarles es que nosotros vamos a continuar con el proceso de regularización de esta sociedad es decir vamos a intentar agilizar al máximo todas estas sentencias para que efectivamente estas viviendas puedan ser entregadas a familias de trabajadores que tengan necesidades económicas que lo puedan demostrar y que efectivamente nos permitan hacer un saneamiento integral de todo lo que ha sido este proceso nosotros reiteramos el compromiso que tiene la sociedad y yo creo que todos los grupos pero por lo menos vecinos portos rodones con las viviendas de protección oficial en alquiler nosotros vamos a intentar además incrementar el parque de viviendas en alquiler mediante la recuperación de viviendas municipales que están siendo utilizadas ahora mismo para otros usos simulares en algunos casos educativos en otros casos están abandonadas bueno las vamos a poner a disposición de Suntosa para que se puedan también alquilar y en los próximos meses convocaremos otro concurso para que estas viviendas se puedan llevar a incorporar y por tanto lo que intentaremos es darle todavía más importancia a la política de vivienda que lleva a desarrollar este ayuntamiento desde que nosotros entramos y que en realidad es la que se debería haber seguido desde el 2007 yo creo que esto es una historia un poquito lamentable que tiene muchos orígenes pero que al final tiene unos sobre responsables desde nuestro punto de vista que es el de las familias que no han cumplido esos contratos y no se han ido en el momento en que de bien esas familias cumplirían hoy los requisitos que se han pedido a las 12 familias nosotros hemos abierto el concurso a todas las familias también a las que están ocupando esas viviendas y no se han presentado bueno decir aunque no tenían deudas perdón lo tengo que ir a responder decir que un requisito fundamental para poderse presentar este nuevo concurso es estar a deuda cero con el ayuntamiento y con la sociedad por tanto todos aquellos que tenían deuda evidentemente no hubieran podido presentarse pero hay dos familias de concreto que no tienen deuda con la sociedad y podrían haberse presentado y no lo han hecho por tanto dicho lo cual una vez se hubieran podido todos los clientes y se hubieran presentado habría que haberse estudiado como se ha estudiado con el resto todos los criterios técnicos y sociales que han valemado tanto servicios sociales como servicios técnicos municipales y bueno pues probablemente no todas cumplirían porque probablemente alguna pero eso ya es como nos han presentado es hablar un futurible que no se va a dar pues a lo mejor no superaba el máximo de venta que exigíamos para estar aquí perdón yo hace 12 años creo que este pueblo como una de este pueblo lo lamento es una mujer que ha hecho cualquier tipo de atentado de 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 con el cual estoy totalmente cerca de él con este tema, porque efectivamente supongo que debe ser como muy duro, pero yo sigo sin entender, de verdad lo digo, por qué piensa el ayuntamiento que los movimientos sociales han provocado de alguna manera que estos han presentado. Yo creo que el motivo es que supongo que habrá unas personas que lo están pasando muy mal, a las que esta crisis les está afectando profundamente, muchísimo mal de los que estamos aquí, que son víctimas, son víctimas de este sistema. Son víctimas de la misma forma que lo es el concejal, por supuesto, pero son las víctimas que no se pueden defender. La misma forma que no se puede defender. Cuando hay un mal funcionamiento, la misma forma que estaba explicando el concejal de urbanismo, de todo este tema, de todas estas viviendas de alquiler social, pues ya hace mucho tiempo que estaban totalmente desregularizadas, atrasadas en cuanto a sus cambios, cada cinco años, etc. Entonces, o sea, por qué se plantea que el atentado ha sido provocado por los movimientos sociales y no se plantea que ha sido provocado por la crisis que están sufriendo estas personas. Nada más, gracias. Respondo, yo voy por partes. Primero, dejar muy claro, este atentado está provocado por la persona o personas que soltaron a gasolina y líquido acelerante en el vehículo de mi concejal. Ni más ni menos. Si hay autores, esos son los autores materiales. Y autores materiales que ellos, uno de ellos en concreto en el momento de la detención, lo declaran todo y llevan a la guardia civil al sitio donde han tirado todas las pruebas. Por lo tanto, no estamos hablando de un suponer... No, está así y ya está la investigación. Punto uno. Por lo tanto, provocarlo lo ha provocado exclusivamente el que lo ha hecho. Dejarlo muy claro. En ningún caso, en ningún momento hemos hablado de que los movimientos sociales hayan provocado nada. Hemos sido muy críticos, y aquí lo ha dicho el concejal de urbanismo, el día del desorcio, el 11 de mayo, fuimos críticos, y más dolió que se viera y se estuviera exclusivamente atento a la información que llegaba de una parte y no de la otra. Creo que este ayuntamiento, en su totalidad, como corporación, es absolutamente transparente. Y a lo mejor, con información a priori, habíamos evitado muchos malentendidos, mucha presión ese día, y unos momentos absolutamente intolerables, que creo que, por parte de movimientos, grupos, y aquí se hace por aludido, quien se quiera dar por aludido, porque nosotros no hemos citado expresamente a nadie, han sido otros, no nosotros. Sí tengo que decirte, y de verdad te lo digo, y agradeciendo que estéis aquí, y agradeciendo el escrito que habéis metido. Bueno, vamos a ver, y que no se me lo interprete, empiezo a estar un poco harta de que la causa y la culpa, a lo mejor son víctimas del sistema y de la crisis, vamos a ver. Aquí víctimas son los que os sufren un atentado. Víctimas de la crisis las tenemos a diario, efectivamente, en situaciones lamentables, y situaciones en las que estamos viviendo, con hipotecas completamente de acuerdo. Sí os pido, de verdad y encarecidamente, que antes de hablar de víctimas del sistema, víctimas de la sociedad, os informéis, porque no todas las nueve familias, y las 18 que estaban previamente, son víctimas de ningún sistema. Por educación, pudor, y porque no puedo, no doy más información. Pero sí os pido responsabilidad en la información que manejéis y divulguéis, porque nos podríamos llevar muchas sorpresas. Concretamente esta familia del 29 de junio, sobre todo, esta familia muy probablemente no le esté afectando más que antes la crisis. Y esto también lo quiero dejar claro. Y reiterar, víctima aquí, la familia y familias que han sido objeto de este atentado. Y repetir, hay familias dentro de ese grupo de viviendas que están ocupadas ilegalmente, que sí han seguido manteniendo su compromiso, han seguido pagando. O sea, aquí no vale decir que esta sociedad estaba muy mal gestionada, ha sido un desastre, como alguno que otro más que hemos tenido en este municipio. Pero eso no justifica ni avala ni ampara a nadie. Eso es un tema de legalidad, de cumplimiento de contratos. Y reitero, todas estas familias tenían el mismo derecho y la misma oportunidad que las 80 que se han presentado al nuevo concurso. Solamente tenían dos obligaciones. Estar al corriente de pago y cumplir con los parámetros que la sociedad exigía. Unos, estando al corriente de pago, no se han querido presentar. Ellos sabrán por qué, porque permitidos estaban. Y otros, directamente los han olvidado por qué no lo pueden pagar, por qué no van a pagar la deuda. Es más, también quiero dejar muy claro. Cuando alguien es víctima del sistema y de la crisis, no va con un abogado privado y nos pide a cambio que le vendamos la casa. También quiero dejarlo claro aquí. Por tanto, esa información es el que efectivamente va a diario a nuestros servicios sociales y nuestra concejala os puede contar muchos casos. Pero sí que pido, de verdad, racionalizar bien la información que os llega. Contrastarla bien y hagamos todos un ejercicio de transparencia. Porque efectivamente, en este municipio como el todo y en este también, hay gente que lo está pasando muy, muy mal. Y para eso estamos aquí, así nos volcamos. Y nos volcamos. Pero de verdad, yo como persona, a mí escuchar que el víctima del sistema, las víctimas de esta crisis y las víctimas de la mala gestión de la sociedad, no, la sociedad tiene una gestión que fue mala y una responsabilidad como gestores que la tuviera. Pero los que están, ilegalmente saben, se tiene que abrir el año 2007. Y si no, desde el 2007, a ver, aquel que no pudiera, que hubiera ido pidiendo ayuda social, que nunca la ha pedido. También, de verdad, os lo digo. Y de verdad, algo que también pido. No se puede hablar y comparar y poner el mismo nivel de víctima a una persona que está a punto de perder la vida y una persona que lleva cinco años ocupando ilegalmente una vivienda con una situación que os sorprendería. De verdad, sí que pido que se vida en las palabras. Aquí ha habido personas que han tenido un riesgo de vida, tanto así que no lo han... No es un tema nuestro. Es un tema que es que el lunes, en reunión de trabajo con la delegación de gobierno, que aquí también aprovecho para agradecer infinitamente el trabajo, el apoyo que hemos tenido, se nos ponían los pelos como escarpias con la situación que hemos tenido. También deciros que no es plato de buen gusto, crecer de concejales de esta mesa, tenemos que estar de momento y tiempo ilimitado con vigilancia. Cuando estamos en un municipio absolutamente tranquilo, en el que vivimos absolutamente felices nuestros entornos familiares, llegaría no me hace ni puñetera para los de llegar a mi casa y saber que está viniendo un coche en ronda. Por tanto, os pido que aquí este es un tema en concreto muy delicado, que los indicios que llevan a donde llevan no los está diciendo este equipo de gobierno, lo dice la delegación de gobierno, que en ningún caso este equipo de gobierno ha nombrado a nadie en concreto y que se dé por aludido quien se quiera dar, en ningún caso este equipo de gobierno ha dicho que lo ocurrido el domingo haya sido provocado más allá que por quien lo ha hecho materialmente, y si hay actores intelectuales que puede que los haya y se están investigando, pues hablará, a lo mejor tendremos que hacer luego más adelante otra obra de prensa. Lo que sí digo, que aquí hay un ejercicio de asunto a transparencia. Y perdónenme que me aconseguir, pero me duele porque esta situación, reconocemos muchos más datos de los que conocéis vosotros, lógicamente por el ejercicio de mi trabajo y porque junto con la concejala de servicios sociales yo tengo acceso a la información que sé que los demás no podéis tener. Entonces me duele todavía más. Porque en concreto, hablar de víctimas de esta crisis, a una familia que probablemente esté viviendo exactamente igual que antes de la crisis, esta en concreto... Bueno, a mí me pide mi mujer que no hable. Y hace bien. Pero, mira, el otro día había un artículo de Juan José Villas, en el periódico El País, que hablaba de la perversión del lenguaje. Decía que en este concreto momento los responsables políticos inventan nuevas terminologías para hablar de cosas como para esconder la realidad, ¿no? Y hemos llegado a decir hasta que puede haber un crecimiento negativo. Cosas de este estilo, ¿no? Es curioso, por un lado están los intereses de determinados grupos que inventan nuevos lenguajes para tratar de tapar a la realidad, y luego, también es curioso, como idealistas, personas idealistas, entre las que yo me considero, desde hace muchos años, que podía estar sentado ahí donde estás tú. Perfectamente. Perfectamente. Yo no me he inventado ninguna palabra para este caso. No he inventado nada. Está todo inventado. Yo no hablo de víctimas del sistema, ni víctimas de la crisis. No me lo parece. En este caso no hay víctimas de la crisis. En este caso hay cinco familias víctimas de un atentado. Han ido contra mí porque yo soy concejal, y nada más. Porque yo en este tema, en concreto, es que ni pincho ni corto. Yo soy concejal de deportes y juventud de mi municipio. Me presenté a las elecciones porque soy idealista. Porque quiero mejorar la vida y el mundo. Y lo hago por eso y nada más. Yo creo que es un poco peligroso y puede ser perversión del lenguaje hablar de víctimas cuando estamos hablando de asesinos. Yo, a mí también me ha afectado la crisis profundamente en mi trabajo. Trabajo en los medios de comunicación. No sabéis cómo está la televisión. Yo he dejado de trabajar como he trabajado antes, a un ritmo de trescientos y pico programas al año. Ahora saco trece. Joder. Pero yo no he quemado el coche a nadie. Ni se me ocurriría. O sea, ¿cómo voy contra la crisis? Levantándome todas las mañanas y trabajando como un cabrón. Carlos. Nada más. De verdad, os agradezco que os pongáis del lado de los débiles. Porque yo lo he hecho desde hace muchos años. Y sigo haciéndolo todos los días. Os lo agradezco. No podemos extender. Si hay alguna pregunta más que queráis algún otro medio. Sí, te voy a preguntar alguna. Como, bueno, hemos leído de todo y prácticamente, bueno, yo de quien me fío es de vosotros y de la Guardia Civil, que son quienes están contando lo que está pasando realmente. Pero como hay tantas historias, tanto comunes, si nos hablaras en estos momentos de qué situación se encuentra la investigación y la supuesta relación de los autores con la familia y que sea algún otro medio de jugar, como también se está barajando en un punto, saber a día de hoy en qué situación está aquí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver. Desde el punto de vista de la investigación, a quien de verdad nos remitimos es a la Oficina de Comunicación de la Nación del Gobierno, que así nos lo hicieron yo, porque nosotros la investigación forma parte de su investigación. Nosotros lo único que acabamos sabiendo... ¿Hasta lo que podéis contar vosotros si sabéis? Hasta lo que podemos contar nosotros es los dos detenidos, en el momento inicial, a los diez minutos de interpretarse el acto, dos individuos fueron detenidos, uno menor de edad y otro mayor de edad. Nosotros podemos contar porque en ese momento, tanto la concejal de servicios sociales, el concejal de urbanismo y vivienda y yo, estábamos con Carlos y su familia, y yo como alcaldesa me tocaba estar coordinando, a ese que me tocó ejercer por de máxima autoridad, como nunca me había imaginado que me iba a tocar, coordinando policía local, guaya civil y jefe de bomberos. Yo. Los compañeros se ríen, pero el momento fue duro. Vamos a ver, desde ese momento nos llegan los datos de infiliación de las personas que se han detenido, y porque uno de ellas declara, o sea, porque uno de ellas habla, si no, nosotros no tenemos por qué presumir nada ni sospechar de nadie. Nosotros, vuelvo a repetir, que todo lo que se sabe por parte de este equipo es lo que se vive en las horas inmediatas, porque una de las personas, autores, materiales, cuenta, porque esa persona manda a policía local y a guardia civil a que vayan a donde han tirado las pruebas, y todo esto me lo estoy viviendo yo en ese momento como responsable máximo. Y hasta el momento en el que yo como alcaldesa pongo denuncia en nombre del ayuntamiento y solicito personarme como acusación particular si el juzgado tiene bien, además de denunciar los baños materiales de los bienes municipales, hasta ese momento yo tengo una serie de información que se me da. Nosotros no nos inventamos nada. Y efectivamente, que uno de los detenidos tiene relación de parentesco directa con unas familias, sí. ¿Que queréis más datos? A la de la acción del gobierno. ¿Pero que tiene la acción de la acción? Sí. Y también quiero dejar claro, esto es un pueblo, hay un instituto, hay unos colegios en los que convivimos todos con nuestros niños y con nuestras familias. Y la persona en cuestión podrá negar o no otros su relación. Pero es que ha convivido y ha pasado tiempo, no solamente con la familia de mi concejal, sino con los hijos de otros de mis concejales. Por tanto, ¿qué más deciros? La investigación sigue su curso, están estudiando la posibilidad de que haya un autor intelectual, pero eso nosotros nos causa un dolor profundo pensar que alguien haya meditado esto previamente, pero eso es una vez en la investigación, si no nos lo dicen, pues ya nos lo preguntaréis cuando nos lo digan y diremos lo que opinamos. Bueno, nosotros nos repitimos a lo que hemos leído como vosotros en cuanto a lo que salió de la relación del gobierno. Lo que sí tenemos claro es que la información que manejamos es directa de ese momento, de la persona que en ese momento declara. Y respecto a si hay o no relación con ella, pues claro que la hay. Pero claro que la hay porque esa persona tiene un nombre y apellidos y esa persona ha convivido con miembros del equipo y con muchos miembros de los que están aquí, no, de los que están aquí sentados de torno al merecido. Entonces, en ese sentido, me llama la atención las declaraciones que hacía la señora esta. Yo no voy a hacer ninguna declaración respecto a esa familia, las declaraciones del equipo de gobierno y de lo que afecta a la familia de mi concejal. Yo no me... no perdemos ni un minuto. Sí. Entonces, una cosa, yo lo que quiero, que como persona que vive aquí en este pueblo, que el equipo de gobierno contemple que con su información en la que dice que el 15M y la plataforma antidesahucios, no hay indicios de la participación directa. Esto está afectando a mi fama. A mi fama aquí, en este pueblo que es conmigo. Dios, mira, es verdad. Es que, por favor, se retracte. Porque está en la sospecha. Y lo que me están diciendo es que yo soy sospechosa. ¿Pueso qué? Pregúntale a quien esté diciendo que tú eres sospechosa. ¿Vuelvo a repetir? Este tipo de gobierno en mi momento ha nombrado a nadie. ¿Qué es así? No, no, pues estupendo. Pero es que aquí digo que se tendrá que dar por aludido, que se queda por aludido. Nosotros no hemos mencionado a nadie. Y, de hecho, ante titulares, lamentables que vimos en los medios nacionales, rápidamente dijimos, nosotros no hemos hablado de nadie que se dé por aludido, que se tenga que dar por aludido. Vuelvo a repetir, los únicos que han provocado este acto han sido los dos detenidos. En este caso, el que dice que lo ha hecho. El presunto culpable. Siempre digo que, a también hablo, presunción de inocencia, que hay un presunto culpable porque él dice que lo ha hecho. Ni más ni menos. Yo no voy a entrar a esa polémica de... Es que, vuelvo a repetir, los de paz. Que me están llamando terrorista. Y eso... Pues si quieren, le digo también lo que me están llamando a la mano a las redes y no lo crecen. Me tienen mis ideas por encima... Pero bueno, creo que ya... Yo creo que un segundito solo... Lo que pasa es que yo creo que... Vamos a ver. Hay que tener un poquito de cuidado con lo que se dice. Yo creo que la nota de prensa, yo creo que era bastante prudente. La nota de prensa lo que decía era que lo que había eran medios de presión y grupos de presión que habían generado en la situación... No me acuerdo cuál era la clase. Se habían dado... Se habían dado... Vamos a ver. Ayer el ayuntamiento sacó un comunicado diciendo que no tiene constancia, pese a lo que han salido en determinados medios de comunicación, ni que el 15M ni que la plataforma antidesahucios tenga relación directa con este tema. Eso se emitió por este ayuntamiento ayer. Ante lo que ha aparecido en determinados medios como la razón. Precisamente hemos salido a colación de lo que ha sacado la razón. Yo creo que también es importante que... Nosotros no hemos mencionado ni al 15M a plataforma antidesahucios en ningún momento. Nosotros no hemos mencionado a nadie. Y sería importante que tuviera presente, y eso es lo que yo decía, que la expresión de la alcaldesa de Arrestinia, y que un poquito cuando usted hablaba de víctimas y lo unía todo y toda una especie de mezcla, yo cuando estuvimos en el día de desahucios con varios de los abogados de una de las plataformas, yo creo que había varios que nos entendían perfectamente, porque realmente lo que estaba pasando ahí es que lo que estaban apoyando esas plataformas es realmente a unas familias, a unas personas que se están beneficiando de los bienes públicos y están poniendo en riesgo la política social y la política de ayuda a los despavorecidos realmente. Y creemos que esas plataformas también tienen su responsabilidad, no en nada de lo que tiene que ver con el atentado, pero sí en la generación de un cambio de cultivo absolutamente absurdo y sobre todo falta de información, de trabajo y del necesario rigor. Y es que todos tenemos que responsabilizar de lo que hacemos. Nosotros los responsabilizados de lo que hacemos como equipo de gobierno, metemos la pata muchísimas veces y por eso nos dan por arriba y por abajo y nos asumimos. Y si las plataformas o los medios de presión meten la pata hasta el fondo, como desde mi punto de vista metieron la pata hasta el fondo el día 11, lo tenemos que decir. Y no pasa nada. Eso no quiere decir ni que el 15B sean los terroristas, ni que hayan quemado el coche, ni que tengan nada que ver con eso. Pero desde mi punto de vista lo que hicieron es meter la pata en forma absolutamente intensa ese día. ¿Por qué? Por falta de información y por falta también de un poquito de capacidad de separar las cosas. De que no todo entra dentro del logo de la crisis y de que, claro, estos como son de una determinada forma, esa es una... pues entonces hay que apoyarles. Bueno, habrá que apoyarles si se lo merecen. Si no lo merecen, no habrá que apoyarles. Y por eso a mí me extrañó muchísimo que estas plataformas no tuvieran, digamos, la capacidad de digerir la información que se les proporcionó, que sin embargo se convirtió en eso, pues en un desahucio como cualquier otro y que estaba vinculado a una pobre familia que se estaba desahuciando porque estaba cumpliendo perfectamente. Yo creo que ustedes, como miembros de una plataforma, igual que nosotros como miembros de un partido político, tienen la responsabilidad, tienen la responsabilidad de los actos que hacen. Y nosotros no vamos a dejar de criticar, si ustedes lo hacen mal, aquello que desde nuestro punto de vista hacen mal. Porque yo creo que eso es la democracia. Nosotros no vamos a tener por qué callarnos si ustedes hacen determinadas cosas, igual que ustedes nos critican, nos machacan, y pues si hacemos no sé qué con el canal, pues es que esa es su función. Pero nosotros tampoco nos vamos a callar si ustedes meten la pata como nosotros consideramos. No ustedes, porque no sé si estarán ustedes ahí, me da igual, sino las plataformas que en ese momento estaban. Yo creo que estas cosas hay que decir, las democracias. Nosotros consideramos que los medios de presión que allí se utilizaron estuvieron mal utilizados. Pero eso no quiere decir ni que fueran responsables, ni que haya cargos roja, ni nada que se parezca. Porque decir las cosas con total naturalidad y tranquilidad, y así lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Y si ustedes, en alguna de las actuaciones, nos critican, pues lo seguiremos. Y punto, y algo que tiene mayor importancia, y no lo damos, ni nos consideramos terroristas, ni genera esto más allá de la utilización que quieran hacer otros, que la van a hacer, digamos lo que digamos. Entonces en ese sentido yo tampoco me preocuparía demasiado. Y es que estamos en el mismo equipo. O sea, estamos en el mismo equipo. Es como cuando tú ves a un árbitro de baloncesto y a dos entrenadores de niños de 12 años y se empiezan a enfrentar. Los entrenadores contra el árbitro. Hay que decirles, pero si es que estáis en el mismo equipo. Estamos en el equipo que defiende la legalidad y que defiende la justicia. ¿Cómo separarnos? ¿Para qué enfrentarnos? Vamos a intentar ser responsables cada uno de nuestro ámbito y de las cosas por las que luchamos. Pero hagámoslo con seriedad, trabajo y profundidad. Esta es la razón por la que yo nunca he hablado de esto hasta hoy. Porque necesitaba estudiarlo bien y saber bien lo que iba a decir. Cualquier otro habría hablado al minuto siguiente. Pero nosotros no consideramos que las cosas se le van a hacer así. Pensemos, reflexionemos, manuremos las cosas y metámonos en el mismo equipo. Ojalá. Ojalá. Sí. En primer lugar, que comprendo a Carlos perfectamente y es un hombre idealista. Ha sufrido un golpe por ser idealista. Bienvenido al club. Pero no hay que ceder. Hay que seguir sin idealista y mejorar las cosas. Por eso estamos, no estamos. Gracias. Y por supuesto que lo mismo, estamos ahí el próximo día. En un lugar que es únicamente que me parece que el problema municipal en general es un poco tímido. ¿Un poco? Tímido. Tímido en el sentido de que no se acerca quizá suficiente a las personas. El tema, por ejemplo, de la asistencia social, yo soy profesor. Y la asistencia social a alumnos, no se puede comparar a la mitad. Es un tema que se maneja mucho. Y es conveniente que la asistencia social, incluso que no se pida a veces, se insista sobre el entorno cercano a las personas que pudieran ser utilizada. Hay que tener en cuenta que muchas veces los flores danos por dinero, son por falta de educación. Y eso es quizá lo que haya pasado aquí. Pero quizá la asistencia social a la que está haciendo la semana. Otra parte, la información que hemos tenido respecto a la información que hemos tenido respecto a la información de esta semana, si pagaba o no pagaba, si bien ha pagado, es que no lo hemos recibido. Pero, cuando lo digo menos, aún no sé dónde estaba. O sea, no estaba tomada 15 meses, o de alguna manera no. O sea, es que no lo hemos recibido. O sea, es que con un poco más de acusación... A ver, ¿qué es el idealismo? Y además, a mí se ha atrevido bien. Pues, cosa, ¿no? Yo creo que lo que se me ha actuado durante la intervención de dictadura, yo creo que esto será un tema que estaba siempre ahí resoluido. No se atrevía el PP, nosotros a mí se atrevido. Y eso a mí me hace muy tiempo. Yo no me he inventado ninguna palabra para este caso. No he inventado nada. Está todo inventado. Yo no hablo de víctimas del sistema, ni víctimas de la crisis. No me lo parece. En este caso no hay víctimas de la crisis. En este caso hay 5 familias víctimas de un atentado. Han ido contra mí porque yo soy concejal y nada más. Porque yo en este tema, en concreto, es que ni pincho ni corto. Yo soy concejal de deportes y juventud de mi municipio. Me presenté a las elecciones porque soy idealista. Porque quiero mejorar la vida y el mundo. Y lo hago por eso y nada más. Yo creo que es un poco peligroso y puede ser perversión del lenguaje hablar de víctimas cuando estamos hablando de asesinos. A mí también me ha afectado la crisis profundamente en mi trabajo. Trabajo en los medios de comunicación. No sabéis cómo está la televisión. Yo he dejado de trabajar como he trabajado antes, a un ritmo de 300 y pico programas al año. Ahora saco 13. Pero yo no he quemado el coche a nadie. Ni se me ocurriría. ¿Cómo voy contra la crisis? Levantándome todas las mañanas y trabajando como un cabrón. Nada más. De verdad, os agradezco que os pongáis del lado de los débiles. Porque yo lo he hecho desde hace muchos años. Y sigo haciéndolo todos los días. Os lo agradezco. Si hay alguna pregunta más que queráis algún otro medio. Sí, te voy a preguntar alguna. Como, bueno, hemos leído de todo y prácticamente, bueno, yo de quién me fío es de vosotros y de la Guardia Civil, que son quienes están contando lo que está pasando realmente. Pero como hay tantas historias, tanto como es, si nos aclaras en estos momentos de qué situación se encuentra la investigación y la supuesta relación de los autores con la familia y que sea de una forma de que el jugador también se está bajando un poquito, saber a día de hoy qué es que está contestando el asunto, desde el punto de vista de la investigación. Vamos a ver, desde el punto de vista de la investigación es a quien de verdad nos remitimos es a la Oficina de Comunicación de la Nación del Gobierno, que así nos lo hicieron ya, porque nosotros la investigación forma parte de esa investigación. Nosotros lo único que vamos sabiendo... ¿Lo podéis contar vosotros? Hasta lo que podemos contar nosotros es los dos detenidos, en el momento inicial, a los diez minutos de perpetrarse el acto, dos individuos fueron detenidos, uno menor de edad, otro mayor de edad. Esto podemos contar porque en ese momento, tanto a Concejal de Servicios Sociales, Concejal de Urbanismo y Vivienda y yo, estábamos con Carlos y su familia, y yo como alcaldesa me tocaba estar coordinando, ahí sí que me tocó ejercer, pues de máxima autoridad como nunca me había imaginado que me iba a tocar, coordinando policía local, guardia civil y jefe de bomberos. Yo. Ellos se ríen, pero el momento fue duro. Vamos a ver, en este momento nos llegan los datos de infiliación de las personas que se han detenido, y por qué uno de ellas declara, o sea, por qué uno de ellas habla, si no nosotros no tenemos por qué presumir nada ni sospechar de nadie. Nosotros, vuelvo a repetir, que todo lo que se sabe por parte de este equipo es lo que se vive en las horas inmediatas, porque una de las personas, autores, materiales, cuenta, por qué esa persona manda a policía local y a guardia civil a que vayan a donde han tirado las pruebas, y todo esto me lo estoy viviendo yo en ese momento como responsable máximo. Y hasta el momento en el que yo como alcaldesa pongo denuncia en nombre del ayuntamiento y solicito personarme como acusación particular si el juzgado tiene bien, además de denunciar los baños materiales de los bienes municipales, hasta ese momento yo tengo una serie de información que se me da. Nosotros no nos inventamos nada. Y efectivamente, que uno de los detenidos tiene relación de parentesco directa con unas familias, sí. ¿Que queréis más datos? A la de la acción del gobierno. Pero que tiene la acción directa, sí. Y también quiero dejar claro, esto es un pueblo, hay un instituto, hay unos colegios en los que convivimos todos con nuestros niños y con nuestras familias. Y la persona en cuestión podrá negar o no, otros, su relación. Pero es que ha convivido y ha pasado tiempo, no solamente con la familia de mi concejal, sino con los hijos de otros de mis concejales. ¿Vale? Por tanto, ¿qué van a deciros? La investigación, si de su curso, están estudiando la posibilidad de que haya un autor intelectual, pero eso a nosotros nos causa un dolor profundo pensar que alguien haya meditado esto previamente, pero eso es una vez en la investigación. Si no lo dicen, pues ya nos lo preguntaréis cuando nos lo digan y diremos lo que opinamos. Nosotros nos repitimos a lo que hemos leído como vosotros en cuanto a lo que salió de la relación del gobierno. Lo que sí tenemos claro es que la información que manejamos es directa, de ese momento, de la persona que en ese momento declara. Y respecto a si hay una relación con la familia, pues claro que la hay. Pues claro que la hay porque esa persona tiene un nombre y apellidos y esa persona convivido con miembros del equipo y con muchos miembros de los que están aquí, no, de los que están 6 centavos de torno de número de 100. Entonces, ¿se no se ha sentido llamar la atención las declaraciones que hacía la señora? Yo no voy a hacer ninguna declaración respecto a esa familia. Hay declaraciones del equipo de gobierno y de lo que afecta a la familia de mi concejal. Yo no me... No perdono ni un minuto. Sí. Una cosa. Yo lo que quiero, que como persona que vive aquí, en este pueblo, que el equipo de gobierno contemple que con su información en la que dice que el 15M y la plataforma antidesahucios ¿Cómo era? O sea, que no hay indicios de la participación directa. Esto está afectando a mi fama. A mi fama, aquí, en este pueblo, que es conmigo. Yo, mira, de verdad, es que, por favor, se retracte que está sospechosa. Y lo que están diciendo es que yo soy sospechosa. Pregúntale a quien esté diciendo que tú eres la sospechosa. Vuelvo a repetir, este tipo de gobierno en ningún momento ha nombrado a nadie. No, no, pues estupendo. Pero es que aquí digo que se tendrá que dar por aludido, que se quede dar por aludido. Nosotros no hemos mencionado a nadie. Y, de hecho, ante titulares, lamentablemente, estuvimos en los medios nacionales, rápidamente dijimos, nosotros no hemos hablado de nadie que se dé por aludido, que se tenga que dar por aludido. Vuelvo a repetir, los únicos que han provocado este acto han sido los dos detenidos. En este caso, el que dice que lo ha hecho. El presunto culpable. Siempre digo que, a caminarlo, presunción de inocencia, que hay un presunto culpable porque él dice que lo ha hecho. Ni más ni menos. Yo no voy a entrar a esa polémica. Es que, vuelvo a repetir, no se va. Que me están llamando terrorista. Y eso, pues si quieres, le digo que a mí lo que me están llamando a matar a las redes y no lo que dicen. Vienen mis ideas, pues encima... Pero bueno, creo que ya... Este va a dilatar. Yo quería que un segundito solo. Lo que pasa es que yo creo que, vamos a ver, nosotros hay una nota de prensa... Cuidado con lo que se dice. Y con lo que se hace. Yo creo que la nota de prensa era bastante, bastante, bastante prudente. La nota de prensa lo que decía era que lo que había eran medios de presión y grupos de presión que habían generado una situación... No me acuerdo cuál era la plaza. Se habían dado... Eso sí, esta que se había estado. Vamos a ver la nota. Ayer el ayuntamiento sacó un comunicado diciendo que no tiene constancia de si a lo que han salido en determinados medios de comunicación ni que el 15M ni que la plataforma antidesahucios tenga relación directa con este tema. Eso se emitió por este ayuntamiento ayer. Ante lo que ha aparecido en determinados medios como la razón. Precisamente hemos salido hemos salido a colación de lo que ha sacado la razón. Pero yo creo que también es importante que... Pero nosotros no hemos mencionado ni al 15M la plataforma antidesahucio en ningún momento. Nosotros no hemos mencionado a nadie. Y sería importante que tuviera presente y eso es lo que yo digo que la represión de la alcaldesa y de la presidia y que un poquito cuando usted hablaba de víctimas y lo unía todo y toda una especie de mezcla yo cuando estuvimos en el día desde el Saúl con varios de los abogados de una de las plataformas yo creo que había varios que nos entendían perfectamente que realmente lo que estaba pasando ahí es que lo que estaba apoyando esas plataformas es realmente a unas familias y a unas personas que se están beneficiando de los bienes públicos y están poniendo en riesgo la política social y la política de ayuda a los desfavorecidos realmente y creemos que esas plataformas pues también tienen su responsabilidad no en nada de lo que tiene que ver con el ambientado pero sí en la generación de un caldo de cultivo absolutamente absurdo y sobre todo falto de información de trabajo y del necesario rigor y es que todos tenemos que responsabilizar de lo que hacemos nosotros los responsabilizados de lo que hacemos como equipo de gobierno metemos la pata muchísimas veces y por eso nos dan por arriba y por abajo y no asumimos y si las plataformas o los medios de presión meten la pata hasta el fondo como desde mi punto de vista metieron la pata hasta el fondo el día 11 lo tenemos que decir y no pasa nada eso no quiere decir ni que el 15M sean los terroristas ni que hayan quemado el coche ni que tengan nada que ver con eso pero desde mi punto de vista lo que hicieron es meter la pata una forma absolutamente intensa ese día ¿por qué? por falta de información y por falta también de un poquito de capacidad de separar las cosas de que no todo entra dentro del logo de la crisis y de que claro estos como son de una determinada forma pues entonces hay que apoyarles bueno habrá que apoyarles si se lo merecen si no lo merecen no habrá que apoyarles y por eso a mí me extrañó muchísimo que estas plataformas no tuvieran digamos la capacidad de digerir la información que se les proporcionó que sin embargo se convirtió en eso pues en un desahucio como cualquier otro y que estaba vinculado a una pobre familia que se estaba desahuciando porque estaba cumpliendo perfectamente yo creo que ustedes como miembros de una plataforma igual que nosotros como miembros de un partido político tienen la responsabilidad tienen responsabilidad los actos que hacen y nosotros nos vamos a dejar de criticar si ustedes lo hacen mal aquello que desde nuestro punto de vista hacen mal porque yo creo que eso es la democracia nosotros no vamos a tener por qué callarnos si ustedes hacen determinadas cosas igual que ustedes nos critican nos machacan y pues si hacemos no sé qué con el canal pues es que esa es su función pero nosotros tampoco nos vamos a callar si ustedes meten la pata como nosotros consideramos no ustedes porque no sé si ustedes ahí me da igual sino las plataformas que en ese momento estaban yo creo que estas cosas hay que decir las democracias nosotros consideramos que los medios de presión que allí estuvieron estuvieron mal utilizados pero eso no quiere decir ni que fueran responsables ni que haya cargos roja ni nada que se parezca hay que decir las cosas con total naturalidad y tranquilidad y así lo hacemos lo seguiremos haciendo y si ustedes en alguna de las actuaciones nos critican pues lo seguiremos y punto y no lo damos ni desconsideramos terroristas ni genera esto más allá de la utilización que quieran hacer otros que la van a hacer digamos lo que digamos entonces en ese sentido yo tampoco me preocuparía demasiado y es que estamos en el mismo equipo estamos en el mismo equipo es como cuando tú ves a un árbitro de baloncesto y a dos entrenadores de niños de 12 años y se empiezan a enfrentar los entrenadores contra el árbitro hay que decirles pero si es que estáis en el mismo equipo estamos en el equipo que defiende la legalidad y que defiende la justicia ¿cómo separarnos? ¿para qué enfrentarnos? vamos a intentar ser responsables cada uno de nuestro ámbito y de las cosas por las que luchamos pero hagámoslo con seriedad trabajo y profundidad esta es la razón por la que yo nunca he hablado de esto hasta hoy porque necesitaba estudiarlo bien y saber bien lo que iba a decir cualquier otro habría hablado al minuto siguiente pero nosotros no consideramos que las cosas se le van a hacer así pensemos reflexionemos maduremos las cosas y metámonos en el mismo equipo